Amiguitas Bienvenida a un nuevo vlog Ah, vinimos a la pulguita Pero no manchen, fue un mal día Porque esta llueve Y llueve y llueve Y todos cerraron, entonces ya nos vamos Entonces ya nos vamos porque Vamos a ir a comer Y compré dos florecitas nada más Que si no hay por qué te metas por aquí ¿Soy usted? No De ahora si te voy a pegar De ahora si te lo mereces Muestra lo que a la asustía Ay Que la asusté Deje ir por Marco porque ella me vio muy feo Si, les digo que No, no, no No cooperó el día de hoy, ¿verdad mamá? No Híjole Música Amiguitas Amigas, pues ya desde hace rato se fueron Las que no estaba grabando Y ahorita saqué la basura Y vean estos rosales Este rosal que me compré Súper lindo Mi mami dice que los pongo aquí afuera Pero voy a enfocarme primero en la parte de adentro Y ya después me enfoco en la parte de afuera Pero huelen súper, súper rico Bien, bien sabroso Miren Tienen como rosita y como blanquito Bien bonitas Y ya se llevaron el El sillón de aquí Ya voy a sacar mi mesita Voy a poner aquí bien bonito Para venirme a leer mi biblia aquí Pero ya mañana No crean que ahorita Pero ese rosal sí me gusta cómo se ve Ok Uy, estaba bien pesada la basura Ve este cable, amigas Porque no tengo para mis AirPods Y voy a ver si le queda Es este Así le quedó Y miren Ya me llegó mi libro Se llama Conversaciones con Dios Este es el volumen uno Obviamente tengo que comenzar Por el número uno Y ya que lo termine Se lo voy a pasar a mi papi Se lo voy a mandar Yeah, man All the way With a deeper motion Right up All the way Y tan buenos y bendecidos días Comienzo de semana Y bueno Les cuento rapidito Que me levanté temprano Porque iba a ir por un arbolito Miren como estoy usando Iba por un arbolito Que me gustó mucho Y estaba de buen precio Y ya me lo vendieron Siempre me hacen lo mismo Y ya Estaba enojada Y me fui a caminar A mis perritos Y después me puse A hacer ejercicio Y ahorita ya me voy a bañar Bueno, no, no, no Voy a hacer un poquito Para mis brazos Encontré Unos ejercicios Que me gustaron mucho Entonces voy a hacer Nada más 10 minutos De brazo Y ya hice ahorita 45 de caminata No hice con las pesas Porque les digo Ahorita lo voy a hacer Aparte Y voy a ir con Infa Rapidito Porque me llegaron Unas cositas Que le encargo a ella Para yo poderlas regalar Si están bonitas A lo mejor hasta las vendo Pero la mayoría Son para regalar Cuando me compren Bolsitas O todo lo que vendo Entonces las voy a ir A recoger Y voy a pasar De una vez por tierra Para mañana Ponerme a Pues a sembrar Un poquito O a lo mejor Que hasta el ratito Porque si no Se van a morir Mis plantitas Y ayer En la pulguita Les digo Que compré No hombre Ni nos conviene Oír Que estaba bien Bien lluvioso Y compré Un rosal Si se los enseñé Tan bonito Que no sé Donde plantarlo Creo que todas mis rosas Las voy a plantar De este lado Que es donde les pega Pero fuerte El sol Y creo que ahí Se verían más bonitas No sé Ahorita le voy a calar Y ya las que no sean De sol Las voy a poner En este lado Para que no se me Se me marchiten Y ya no las voy a regar Tan seguido Porque Pues no Se me van a Se van a hacer feas Y Lo que voy a hacer También es ir a A comprar Abono Para mi pasto Y lo voy a abonar Esta semana Y voy a ir a comprar Para las hormigas Y voy a ir a comprar Pues la tierra Entonces poco a poquito Poco a poquito Y nada Déjenme hacer Mis ejercicios Apunte ¿En dónde fue? En TikTok O Ay me da la panza O en Es que no me acuerdo Ya necesito ir Ahorita voy a hablar Para Hacer mi cita Con el gastro Ay no me están temblando los Brazos Creo que necesito Pesas Más Cómodas Digo Más livianitas Estuvo Brutal Déjenme hacer mi shake Y me voy a meter a bañar Amiguitas Pues ya me arreglé Ya me tengo que ir Porque ninfa Pues se va por sus niños Y yo no quiero abusar Ah Ya no me dio tiempo De secarme el cabello Y así Pero ¿saben qué? Yo me había puesto Esta bien mona Bien monita Pero me la voy a quitar Porque como voy a ir Por tierra Y luego la tengo que Abrazar Y cargar No hombre Me voy a ensuciar Toda mi Mi sudadera Tan bonita Que mi madrecita Me dio Entonces no me quito esta Y me pongo algo más Pues sí Más cómodo No no más cómodo Más Pues más cómodo Para hacer eso Y ya me voy por mi tierra Y por Mi Las cosas que necesito Para poder Poner bonita Aquí mi Mi jardincito Así que Déjenme cambiar Amiguitas Pues ya voy en camino Me estoy comiendo Una manzanita Porque tengo que Aumentar mi fibra Bueno En lo que como Y estoy pensando ¿Qué me voy a hacer De comer? No tengo ganas De salir Ni tengo ganas De comprarme algo Entonces digo ¿Qué me puedo hacer? Pero no se me ocurre nada Ya hice mi cita Con el gastroenterólogo Me la dieron Hasta Abril 16 Un día después Del cumpleaños De mi gaviotita Y Ya pues no tenían antes Entonces Pues ya con eso Me conformo Me conformo Ojalá Que no tenga Que interferir Si es que tengo Que operar a Oliver No sé Le voy a Le voy a checar Le voy a medir El agua A los camotes Les digo que no me hice Nada en el cabello Pero ahorita Me lo recojo Como quiera no voy a salir Nada más voy a ir Con Infa Y por mi tierra Y es todo Y ya me pongo Me comporto en mi casa Mañana tengo que ir A dejar una bolsa Y tengo mi cita Con el Que me va a ayudar Para mi cabecita A las 3 A las 3 de aquí Entonces me va a dar tiempo Y el miércoles Tengo la cita Con el Veterinario El jueves En la tarde voy a ir Porque mi madre Me va a hacer No sé si en la tarde No voy a ir Como en la tardecita Porque mi madre Me va a hacer pozole Le dije Madrecita Tienes muchas ganas De pozole Me lo puedes hacer Me dice Si cuando Y le digo el jueves Y dice ok Entonces me va a hacer pozole Y si Y si A mi pozole A las 4 A las 4 Nada más hice 2 Mañana el aumento A 3 Y ya el El Así me voy a ir Hasta llegar a las 4 Porque está Canigo Súper estacionamiento Aquí en la misma Esquinita Mis greñas Que me cargo Vine rapidito A Kroger Por un pollo Rostizado Que me voy a hacer Unos taquitos De pollito Rostizado Con ensalada Aguacatito Frijolitos Voy a llegar a hacer Frijolitos Y si Compré papaya Compré Fruta Pues Y voy a faltar Mi delicioso Café Gracias Mi Oyoki Oh my god Delicioso Aprovechar Que hoy me siento Bien Bendito sea el señor Que me ha regalado Otro día En donde Mi estado de ánimo Es bueno Y pues Ah pues Y amiguitas Hay que aprovechar Estos días Benditos Bueno Todos los días Son benditos Pero es Es Bonito Sentirme De esta forma Ya ahorita Voy para Home Depot Por mi tierrita Y llegar a A transplantar Unas Unas cuantas Plantitas Miren todo el Beso Que está aquí Y este es Del que me gusta Miren Estas Llegué A la casa Disculpen las greñas Hoy Les digo Que fui Rápido A Kroger Y me compré Ensalada Se me fue El hambre Con el café Compré Un meloncito Compré Una papayita Compré Una cebolla morada Un manguito Ahora si el mango Está bien caro Dos dólares Cada mango Compré Panecito Y compré El pollito Y fue todo Y a A ninfa Le encargué Esta para Mi Cosmetiquera Como mi Cosmetiquera No es original Es fake Pero la verdad Yo no voy a gastar 500 600 dólares En una Cosmetiquera Que se me va a caer El El Labial Que ya se ensució No Así que Me encargué Esta que Les digo Es fake Pero está Súper hechecita Y me la voy a traer Adentro de mi De mi Bolsa Y como no uso La verdad Maquillaje Más que mis labiales Y eso Está perfecta O así Encargué Todos estos Pasadocitos Súper lindos Pero estos Los encargué Para regalarlos Cuando me ordenen Mi mami Compró una caja Enterita De mango Y me dio dos Y la de esas Ahora si Que le eche Un montón De hielos Amigas Y que creen Que llegué De la calle Y está Una caja Esperando por mi Y es de mi amiga Noemí La quiero abrir Antes de cambiarme Y de ponerme Toda mugrosa Porque Estoy emocionada Y llegó Y llegó Este paquete Creo que es de Tik Tok Me mandaron Un selfie stick Pero viene Con luz Entonces Ay si es ese Miren Ahorita lo voy A probar Oh my god Miren Amigas Miren nada Más esto Amo las playeras Ahorita especialmente Que ya se Ay que bonita Que ya se viene Amigas La temporada De playeritas Y shorts Esta dice Look back Bueno Se los voy a traducir En español Dice Ve hacia atrás Y dale gracias A Dios Ve hacia adelante Y confía En Dios Vean que hermoso Y el color Amigas Oh me encantó Les digo Que ahorita Estas playeras Las damos Porque con shorts Se ven bien bonitas Esta otra Que dice Quiero aclarar Que ella Tiene una tienda De esto Amigas Pero yo sé Yo sé Que ella me los manda Nunca me ha dicho Por favor Compárteme Nunca Jamás Ella lo hace Porque es una persona Que Que tiene demasiado Amor Y empatía Hacia mi Increíble Amigas Dice Woman of the bible Dice Ay que bonita Dice Mujer de la biblia Y tiene Como muchos libritos Y tiene Loyal Y tiene aquí Los nombres De las personas De la biblia Como por ejemplo Miriam Ruth Que bonita Esta Miren Miren Ay Miren amigas Me compro Mis gomitas Preferidas No hay más Estas son mis preferidas Gracias 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 Ay Este color Lo amo It's ok To Need your own space Make some mistakes Always be yourself Not be ok Every day Not knowing everything Change your mind Que error Esta ha sido mi favorita Miren amigas Miren esto Está bien Necesitar tu propio espacio Hacer algunos errores Siempre ser tú mismo No estar bien todos los días No saber todo todos los días No saber todo Y cambiar de opinión Take your happy pills Oh que bonita Oh my god Colorcitos metálicos Para mi biblia Miren Ay Miren Para mi jabón Miren nada más esto Es rose gold Me van a dar dos sudaderas Vean que bonita Promesas de Dios I will give you peace Dice John Juan 1427 Te daré paz Deuteronomio Deuteronomio Ay si nunca puedo pronunciar ese Ese capítulo No Ese versículo de la biblia Deuteronomio Deuteronomio Como se diga Be with you 31.6 Always love you Primera de Juan 4.9 al 10 Provide for you Ay que bonita Amigas Vean Y miren Aquí les puso Una crucecita Me encantó Me fascinó Esto también con shorts Me encanta Como es que se ven Mañana Dependiendo como esté el weather Si mañana amanece Friecito Me pongo esta Si no una playera God's mercy He's bigger than Dice La misericordia de Dios Es más grande Que tus Que tus errores Oh my god Vean Vean Las amé Voy a vivir en ellas Voy a vivir en ellas Guasos Miren De Hello Kitty Vean Mis reinas Mi Noemi Muchísimas gracias Gracias por quererme Gracias por estar ahí Siempre para mí Gracias por llenarme De tanto amor No hablo de los regalos Obviamente me gustan Y los valoro Pero es más Lo que me das Aquí de tu corazón Muchas Muchas gracias Y ahorita voy a plantar Voy a poner las plantitas Con el dinero Que tuviste Muchas gracias Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué les pasa? ¿Qué? No he comido nada más que, bueno, el café. Se me costó 20 dólares y se me hizo mucho para un beso porque luego yo lo encuentro en Kroger como por 5 o 7 dólares y no tan grande, pero sí está bonito y se me da. Pero dije, no, ya, gastas en otras payasadas y que no quieras en esto y ya me lo traje. Entonces, ni les enseñé, ¿verdad? ¿Qué me traje? Bueno, pues ya ni modo. Me traje para fertilizar mi pasto, lo voy a hacer el miércoles, creo, si Dios me presta vida. Y lo de las hormigas, oigan, eso es carísimo. Como, la bolsita me costó 50 para fertilizar y del otro 55. Digo, manches. Pero bueno, sí, me voy a hacer mejor eso y ya me voy a ir a, no me voy a bañar porque ni sube ni nada. Y ahorita nada más me limpio un poquito y listo. Y me voy a ir a editar porque mañana voy a ir a entregar, les digo, una bolsa limpa, dijo, vámonos a comer, perdón, a comer y vámonos a comer pues. Y ya nos vamos a ir a comer y ya tengo que regresar para mi sesión y ya en la tardecita a lo mejor le continúo. Ah, lo que sí quiero ir es ir a traer más tabiquito y ya. Delicioso. Cada que como un mago me acuerdo de mi mate que le encanta. Ay, ya los extraño un montón. Deliciosísimo. Y como me preparo mi pan. Déjenme ver qué tipo de queso tengo. Que se me hace que hasta el puro mago me ando echando. No, ya les di de comer. Hoy tengo manzana, les voy a dar un pedacito de manzana. A Daisy no le gusta la mensa, la, ay, ya, no le gusta la fruta. Voy a agarrar obviamente pues el más grande. Esto está más delgadito. No, hombre, me voy a echar uno en medio. Amiguitas, a mí el falso mantequilla, ay, ay, esta es mi perdición yo creo. Me encanta. Nada más esto. Le faltó el queso pero no tengo queso. Ahora sí, me faltó el queso. No crean que no estoy tomando agua, miras. Regularmente me tomo una botella y media en la mañana y en la noche me sí me estoy tomando como dos, pero hago mucho de la pipi en la noche. El queso le da otro sabor. Vean cómo se ve mejor. En este me gustó cómo se ve. Pero también díganme si se ve bien en este otro. No, se ve mejor en el otro porque siento que se ve mejor apretadita. ¿Verdad? Como esta. Como esta. Pues fíjense que les voy a contar algo súper, súper rapidito, pero es algo que siento que es muy importante, especialmente para las personas que aman a sus animalitos, a sus perritos, a sus gatitos, a cualquier animal. Pero yo me voy a enfocar en los perritos, que es en lo que yo escuché. Yo sabía, de hecho, que un animalito, un perrito, cuando ya está muriéndose, ellos van y se arrinconan para no causarte dolor. O sea, ahí me quedo anonadada de lo maravilloso que es Dios. O sea, siempre lo he sabido, pero hay cosas que me sobrepasan el entendimiento. Y estaban diciendo que sí, cuando ya ellos se presienten o ellos ya sienten la muerte cerca, ellos van y se esconden o se van y se acuestan. Más bien dijeron se esconden porque no quieren causarte dolor a ti como su dueño. Entonces, hasta el último momento ellos piensan en nuestra felicidad. Ellos nos demuestran su amor incondicional. Y ahí es donde yo no entiendo cómo ciertas personas pueden lastimar, pueden maltratar a un ser vivo como ellos, que es puritito, puritito amor. Ah, y el chavo decía que la mayoría de las personas que los ponen a dormir por amor, obviamente, no nada más porque te estorba, porque eso no cuenta. O sea, por amor, que pues ya está enfermito, ya está viejito y creo yo que es mejor hasta cierto punto hacer eso porque pues no es vida ya tampoco. Y dice que el 80% de las personas que ponen a dormir a sus perritos se van, o sea, no quieren ver ese momento, no quieren atravesar ese momento. Hasta cierto parte somos cobardes, o sea, es cobardía ese acto. Porque dice que los perritos, ya cuando los están, les digo, tienen como otra percepción que Dios les dio y que esa percepción se las dio para nosotros. Cuando ya le están poniendo la eutanasia, que ellos, lo último que quieren ver es la cara de su amo como para agradecerles todo lo que lo quisieron por él. Entonces dice que casi todos, cuando ya les están haciendo eso, levantan su cabecita para buscar de ellos y que el 80% no están ahí, amigas. Y que eso es muy doloroso porque pues ya no ven, ya no se pueden despedir. Y ahí nos aconseja que no seamos cobardes, que nos armemos de valor. Obviamente nos va a doler, pero imaginémonos a ellos que ya nunca te van a, que se muera solo. Entonces, oh my God, cuando lo estaba escuchando me dolió tanto y me recordó mucho a Aisy, porque ella se me fue a arrinconar allá. Yo creo, sentía que se estaba muriendo. Y sí, y digo, Dios mío, o sea, no merecemos a estos seres tan maravillosos. Y yo entiendo, amigas, que haya mucha gente que no quiera, o sea, que no les gusten los perritos. Eso es entendible, porque no a todo mundo les tiene que gustar. O sea, así como habemos personas que tenemos un amor extra, sé que hay personas que pues simplemente no les llaman la atención, pero pues que no los tengan tampoco. O sea, si no les van a dar una vida digna. Y no estoy hablando precisamente que a mí me encantaría que todo mundo los tuviera adentro, pero igual yo conozco personas que los tienen afuera y les tienen sus casitas y los tienen bien. Yo no soy de esa idea de tenerlos afuera, pero digo, hay gente que es súper nice. Pero hay personas muy ignorantes, muy malas, que los tienen solamente arriba de la azotea, dejándolos sin agua, sin comida. O sea, como si, como nada, como que no importara. Entonces, ahí sí no estoy de acuerdo y creo que Dios sí tiene pues algo para ellos, porque hasta en la misma Biblia dice que es bendecido el que cuida de sus animalitos. Entonces, pues ahí nos está dando un mandamiento, ¿no? Un mandato, una orden. Y bueno, ah, sí, cuando está escuchando eso, ay, sentía que mi corazón se me apachurraba. Y es lo que le digo a mi mami, tengo que operar a mi Oliver porque sé que ya no me queda mucho tiempo y el tiempo que me quede con él, no quiero verlo cojear. Quiero verlo jugar, quiero, a él le encanta jugar, quiero verlo nadar. Entonces, cuando llegue ese día definitivamente a mí nadie me separa de mi perrito. Y ya va a ser más difícil. No quiero ni pensar, pero igual tengo que hacerlo porque pues tienes que planear. Ni voy a empezar a salir mucho ya cuando lo vea más viejito. Ya nada, ya disfrutar a mi perrito y sí, son momentos que me aterran. Eso sí me aterra muchísimo, mucho, mucho. Y pues bueno, yo ahorita estaba escuchando a otro que me hizo reflexionar y me hizo pues llorar también. Pero este era de Dios y dice que Dios nos ama tanto, amigas, pero tanto, que a pesar de todo lo mal y lo podido que tenemos el corazón. Y por ejemplo, yo iba a hablar de mi persona, o sea, sabiendo que yo le iba a fallar, sabiendo que yo le iba a cuestionar, sabiendo que yo he pecado demasiado, 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 me ama tanto que aún así me permitió venir a este mundo. Me creó, me dio la oportunidad, aún sabiendo cuando lo iba a lastimar. Y digo, ¿cómo hay cosas que no profundizamos? O sea, sabemos en este caso que pecamos, pero hasta ahí, ¿por qué no nos vamos a pensar? O sea, lo que Dios nos ama y lo que necesitamos, amigas, necesitamos cambiar. Y esto es para todos, o sea, obviamente yo tengo muchos pecados, muchos errores, muchas cosas que cambiar. O sea, pues no soy la única, o sea, el mundo es así, nadie es exento, nadie es perfecto, todos lastimamos a Dios, todos, pues sí, todos lo decepcionamos, lo defraudamos. Entonces, ahorita que estaba escuchando y digo, ay Dios mío, gracias, porque sinceramente, para mi imperfección, lo voy a decir, yo no merecía nacer. Porque he pecado demasiado, porque he lastimado a mi Señor demasiado y digo, no, tengo que, tengo que entender, o sea, lo que me ama Dios y lo que yo necesito hacer por agradarle un poquito. O sea, es muy profundo, es un tema muy profundo. Pero bueno, así es, a mí me encanta estar en TikTok para escucharlo de Dios, sigo a varios, pues se los voy a compartir y eso me llena mucho mi alma, me llena muchísimo mi alma. Y, pues sí, dicho, con este repertorio. Y ahorita voy a ir a leer un poquito mi libro. El otro también me gustó mucho, de mí para mí, está muy bueno. Y si quieren se los voy compartiendo, amigas, porque son cosas que nos ayudan para ser mejor, para, pues sí, para ser felices, para valorar, para muchas cosas. El leer es muy enriquecedor. No soy de las personas que me encanta leer, pero cuando me pico ya, ya valí. Y esos dos libros me tienen bien picada. Estoy a la mitad de otros tres libros. En las noches es cuando me pongo. Pero bueno. ¡Suscríbete al canal! ¿Es esto? ¿Es esto? ¡Ay, pobrecita de mi vieja! ¡Me pobochita, me pobochita! ¡Esta no la puedo cargar! ¡Wo que te mangan, toda! ¡Mangan, toda mi bebé! ¡Ay! Q, q... q, 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 q... ¡Mari! Gracias por ver el video.